A continuación, palabras del ciudadano Gustavo Pereira, escritor invitado de honor de la Novena Feria Internacional del Libro de Venezuela. Distinguidas, invitadas e invitados de los países hermanos que aquí están, queridos compañeras y compañeros, amigos y amigas, los mayas tenían una especie, yo diría que de institución espiritual, que al mismo tiempo era astronómica, a la que llamaban la rueda de los catunes, que era una especie de circunvalación espaciotemporal, mediante la cual ellos habían descubierto que la vida de los seres humanos giraba en torno a un círculo que se repetía eternamente, por supuesto, bajo distintos protagonistas, circunstancias, prosenios, etc. Hace aproximadamente 10 días, me llamó Cristian Valles, para decirme que preparara unas cortas palabras de aproximadamente 10 minutos, porque la feria se inauguraba el 8 de marzo. La rueda maya de los catunes nos hizo pasar el doloroso trance de cambiar de libreto, cambiarlo solo desde el punto de vista del alma, porque la vida continúa y el luto que tenemos nos ha hecho que en vez de iniciar mis palabras leyendo las que escribí, las inicié con estas preliminares, que van a ser muy breves, por supuesto, pero con las que quiero expresar el luto fértil, porque hay lutos infértiles. El luto fértil que significa esta fiesta de la cultura, porque la fiesta de la cultura es una fiesta de la conciencia sensible representada en esta feria. Esta feria que debe tanto a un voraz lector, a un hombre que en el fondo no hacía sino recoger una semilla sembrada en él, probablemente desde su niñez, y que fue sembrada también en muchos de nosotros, con apasionamiento, al menos en mi caso, que no he abandonado en el curso de mis años. La figura, el pensamiento, los ideales de Simón Bolívar. Esta mañana fui sorprendido gratamente cuando prendí muy temprano en la mañana el noticiero y en esas ya costumbres o hábitos que uno tiene de cada vez que existe el, hasta en eso se expresa el racismo que heredamos, el negro que llaman en los canales de televisión cuando es la hora de la publicidad, cambio de canal y veo en un canal de la oposición que el comando de campaña del candidato de la oposición asumió el nombre de Simón Bolívar. Se llama comando de campaña Simón Bolívar. Y me dije a mí mismo, enhorabuena, qué maravilla, qué bueno, qué bueno que quienes desprendieron el retrato de Bolívar el 11 de abril y lo depositaron en un albañal o en un watercloth que quienes han escrito libros biográficos sobre Bolívar descalificándolo, burlándose casi de él, rectifiquen. Y porque rectificar es de humanos. Y bienvenidas esas rectificaciones. Porque los venezolanos llevamos en el alma no el odio, sino el amor. Y esta es una fiesta del amor. Esta es una fiesta del amor que no va a torcer ningún imperio. Porque los venezolanos, si en algo estamos unidos, es en las cualidades del corazón. Que algunos llaman las cualidades del alma que para mí son las cualidades de una razón ennoblecida, de una conciencia sensible que es la aspiración suprema de toda la revolución. Convertir la belleza y la utopía en verdades. Convertir los sueños en realidades. Y en esos sueños, en esa lucha por librar y conquistar esos sueños, cabemos definitivamente todos. El odio que se ha abrigado en algunas almas, compatriotas, yo tengo la esperanza de que sucumba gracias a nuestro amor. y voy a leer las palabras que escribí porque las revoluciones son así. Las revoluciones son un torbellino en donde siempre se está improvisando. Yo soy adversario de las improvisaciones y creo que todos somos adversarios de las improvisaciones. Pero hay cosas que hay que improvisar y hay que hacer. Porque lo importante del vivir es hacer. José Martí decía lo importante del decir es hacer. Pero decía también algo más radical. La única forma de ser libres es ser cultos. lo decía taxativa y literalmente así. Nosotros hemos cambiado un poquito ser cultos para ser libres, etc. Pero Martí fue radical. La única forma de ser libres es ser cultos. Y esta es una fiesta de la libertad y de la cultura. Estas son las palabras que ya pensaba que no podía leer porque creíamos que nuestro luto podía convertirse en un luto infértil y que la feria se supendería atemporalmente. afortunadamente aquí estamos. Aunque los sentimientos sean entre los lugares comunes los más comunes permítanme ustedes ante todo emplear y exaltar en este acto uno de los que más valoro y profeso el de la gratitud. quiero por tanto expresar mi conmovido agradecimiento a los amigos amigas compañeros y compañeras por el honor que la cercanía de su cariño y amistad me han dispensado siempre y ahora en esta novena feria internacional del libro que más que a mí y esto lo agrego ahora homenajea a Hugo Chávez Frida y lo digo también y creo no equivocarme en ello en nombre de mis compañeros poetas escritores artistas que seguramente están pensando lo mismo que yo sobre este homenaje por leyes del corazón que la razón está obligada a obedecer y a despecho del recatado menester que me procuro en compartidas soledades tales sentimientos me obligan y comprometen a guardar un mínimo de compostura en cuanto diga y haga en estos días que dure la feria los pemones de la gran sabana llaman al charlatán maimuyen que significa saco de palabras así pues estoy obligado a ser dos veces breve mis amigos y amigas saben que prefiero homenajear a ser homenajeado porque en el lugar en el hogar de mis padres aprendí que es más hermoso dar que recibir y porque la vida y los ideales nos dejaron la certeza de que la poesía que no es un invento de los poetas sino de la gran raza humana dotada de alma es decir de conciencia sensible la poesía digo constituye un servicio público y la única cosa en el mundo que el mal llamado libre mercado no ha logrado convertir en mercancía por eso permítanme homenajear con mi palabra a quienes hicieron o intentan hacer posibles la belleza y la utopía aquí y en el ancho mundo y se atrevieron y se atreven ante toda lobregués ante toda indiferencia ante toda felonía imperial o la calla ante toda injusticia y ante toda desesperanza a tomar el cielo por asalto para vencer la degradación capitalista y convertir la vida en sustancia común en esencia de vida verdadera y en esta hora triste de consternación colectiva al comandante Hugo Chávez en particular quien más allá de todas las tristezas sigue aquí más vivo que nunca en esta fiesta de la conciencia en estos libros y en estos espacios que él tanto amó y prodigó y en este fervor de pueblo enaltecido que él ha dejado entre nosotros como una inmensa respiración este poema fue escrito para él para ellos y para los compañeros y amigos que aquí son o intentan ser como ellos por los nuestros por aquellos que amaron o fueron amados sin medida por aquellos que escribieron cartas de amor sin esperanza por aquellos que rehicieron con ceniza cuanto le fue desarraigado o prohibido por quienes no renegaron de sí mismos en la desolación de sus tormentas por quienes se negaron a pactar con la astucia por aquellos que optaron por un pedazo de pan duro entre el coraje y la vergüenza por aquellos que en el desconcierto se precipitaron en la alucinación de la audacia y convocaron el fanal compartido por los que no supieron de treta despreciable por los que atravesaron sin herirse zarpazos y mordeduras por los que hechos polvo aún guardan en el pecho pobres poderes para franquear la inclemencia por quienes resistieron sin quejarse ni pedir nada a cambio por quienes aunque sólo recibieron afrentas y desprecios hallaron en los otros motivos para persistir por aquellos que no dejaron la llave de los primeros paraísos por nosotros los jeroglíficos de lo inescrutable por todos los que lucharon y nos enseñaron a luchar por quienes entregaron huesos y sueños como disculpándose por los que no ambicionaron más gloria que su pobre intemperie sin amparo por aquellos que se abismaron entre la maravilla y se reconocieron en sus llamas digo estos versos muchas gracias aplausos aplausos aplausos